¡Adiós! Yo te perdí y todas tus amigas ya no quieren hablarte y ahora voy a disculparme, aunque no vuelvas a mí. Y me sentó no para meter la paz, tienes que ser débil, tienes que engañar, hay que tener un envejecedor para tener valor, para conquistar. Y se me fue la mano y me brillaron con mi gracia, y te lo he contado, y tuve esa parte que he quedado viendo en mi pelo, y ahí es donde el diálogo se está atravesando para que se acabe lo nuestro. Ay, no me digas que todo menos perdón, que me olvido a la calabaza y miel, que puedo traer a la calabaza de Roma, y te abranca de un barco de beber. Ay, perdóname, perdóname que yo soy sincero, perdóname que yo a ti te quiero, yo estoy arrepentido por pagarte tan mal. Perdóname, perdóname que soy hombre bueno, y el centro no lo tengas querido, olvídalo a cada uno, el bebé va a ingresar. Ay, hombre, sí. Tomáme, bebé. Más que bebé. Y elsighor, Telgrado, en tu consejo, victorio, de crudevana, pedros, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!